El Real Burgos Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva ha perdido 2 a 0 ante el Júpiter Leones en el partido que se ha disputado este sábado en el campo municipal Bienvenido Nieto de San Amaro, correspondiente a la decimonovena jornada del grupo octavo de tercera división. Los rojipardillos llegaban a este encuentro después de dos semanas de parón, una debido al parón de liga de tercera división en el Puente de la Constitución y la Inmaculada, y la semana pasada no jugó por descanso al corresponderle la jornada en la que no se enfrentaba ningún equipo. Recordemos que son 21 equipos este año en tercera división. La primera parte del encuentro ha estado marcada por las escasas oportunidades claras para ambos equipos. La primera ocasión llegaba en el minuto 2 para los locales con un cabezazo de Carolo que finalmente no lograba encajar en la portería de los leoneses. Al Júpiter Leones por su parte le costaba pasar del mediocampo y en el minuto 40 llegaba su ocasión más clara en la que casi se adelanta en el marcador por una serie de rechaces en el área. Los últimos cinco minutos de la primera parte han sido un constante asedio de los del Matagigantes, destacando un disparo de Alex Hill que casi entra desde medio del campo con viento a favor. A pesar del viento a favor, el Real Burgos no pudo adelantarse en el electrónico e irse con ventaja al descanso. La segunda parte comenzaba muy similar a la primera, pero ahora el Real Burgos jugaba con el hándicap del viento y un disparo desde el mediocampo del conjunto de leoneses. Botaba delante del portero Rojipardillo y le superaba por encima adelantando al Júpiter. El Real Burgos no se rendía e intentaba poner las tablas en el marcador y dominó buena parte de la segunda mitad del partido. Y a los últimos minutos el Júpiter Leones ponía el 0-2 en el marcador y conseguía llevarse los tres puntos a León. El Real Burgos visita en la próxima jornada al Becerril, que llega de perder 0-8 contra la Real Sociedad en su duelo copero y 3-0 contra el Burgos Promesas el domingo, día 29 a las 4 y media de la tarde, en el campo municipal Mariano Aro, en Tierras Palentinas.